muy buena gente hoy estamos en city car driving y os traigo otro mod en este caso es el renault logan 1601.6 lux privilege de 2014 alguna característica que veamos aquí pues 177 kilómetros de velocidad máxima no sé si son 152 caballos muchos me parecen pero pudiera ser y bueno es un coche utilitario antiguo ya pero bueno me ha parecido curioso y por eso lo traemos al canal vamos a ponerlo en rojo ahí está vale vamos a ver la exterior vale un coche sencillo ya os digo de 2014 no ha sido un coche muy por lo menos aquí en mi país que se haya visto excesivamente o por lo menos yo no lo he visto mucho vamos a ver el interior muy sencillito como veis no tiene no tiene gran cosa un coche muy sencillo vamos a arrancarle no suena suena bien vamos a quitar el freno de mano nos ponemos el cinturón y nos vamos a hacer nuestro nuestro envío como no antes de nada ir a la gasolinera le cuesta la aceleración le cuesta le cuesta ahí estamos y llenamos bueno llenamos lo que nos dejan 5 litros 4 litros en este caso arrancamos quitamos el freno de mano y nos vamos vamos a sacar el móvil a ver si nos deja hacer tampoco se puede hacer así que tiene que ser transporte de paquete perfecto a 4 kilómetros que tenemos para probar este coche utilitario ya os digo o sea no he querido pero va muy bien para ir por la ciudad va estupendamente no corre mucho y se maneja bastante bien al final aquí lo que necesitamos son coches manejables 3 kilómetros 3 kilómetros 300 invadimos un poco el carril nos va a mandar a la derecha e iba ahí e iba ahí madre mía madre mía como se ha metido pues estamos aquí en el semáforo la parte de atrás no se ve muy bien se intuye más bien vámonos vámonos le cuesta acelerar 177 kilómetros vamos este coche me parece demasiado de velocidad máxima vamos un poquito por encima tenemos nuestro navegador ahí está todo correcto 2 kilómetros y medio un poquito menos y llegamos a por el paquete ya nos abre el semáforo vamos a ir por la derecha vamos a 60 y otro semáforo a 100 metros nos mandan ir a la derecha lo que viene siendo aquí frenado no está mal aceleración deja bastante que desear maniobrabilidad es buena vale se maneja bastante bien al ser un coche lento lógicamente pues se maneja bien le daría un 7 y medio a este un kilómetro y medio y ya estamos tercera que normalmente el coche tiene que hay va muy subido de revoluciones debe ser gasolina no sé aquí está el supermercado y ya nos manda por esta calle perfecto vamos a pegarnos un poquito ahí está 900 metros nos están esperando con el paquete vamos allá vamos a adelantar a este que va muy lento vale está en el otro sentido hay que hacer la glorieta salimos por aquí no sé por qué no sé por qué este no deja envío de pasajeros aquí está ponemos los warning vamos frenando ahí le tenemos vamos a pasar un poco ahí está quitamos los warning y nos vamos a tres kilómetros no está mal cuidado ahí como cabecea eso me ha gustado voy en tercera he pisado freno como lo llevo muy poco revolucionado a ver el coche ha cabeceado vamos a pegarnos a la izquierda no me acostumbro a conducir al revés muy bien se nos abre el semáforo perdón no 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 es por aquí pensé que me tenía que meter a la izquierda y por eso hemos apurado tanto a la izquierda es que la costumbre de meterme a la derecha es lo que tiene conducir por la derecha eso no me gusta de este juego que no tengas opción a cambiarlo o que haya por lo menos un par de mapas hay que hacer un cambio de sentido a 800 metros aquí se han dado estos vale es justo ahí le he visto pues al final de esta calle cambio de sentido será una una rotonda una glorieta o nos hará el gps hacer el giro muy bien nos hace hacer el giro es que como te hace hacer este giro tío es muy fuerte ahí hemos perdido bastante ahí hemos perdido bastante me he pasado me he pasado me he pasado con emo warning ahí la hemos liado ahí la hemos liado pero bien liada ahí está pues nada chicos esto ha sido el Renault Logan espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente lo que ha sido